Bueno, que voy a destacar que se acabó el video justo cuando lo maté Justo, cabrón Bueno Se puso intenso, eh Veanlo aquí Estoy echando cristales Este... Según lo he visto se dañó esta cosa, ¿no? Pero... La pregunta es que tan dañada está Sabes Lo bueno Chale Me equivoqué ¿Qué? Tampoco ¿Qué? ¡Tampoco uch ¿Qué? ¿Qué? Ya está. Por lo que nos maté a este, que era como un león, cosa rara. Mi coche estaba casi muerto, pero anda bien, anda bien todavía. ¿Dónde? Ando lejos todavía. Casi se me olvida mi transporte. Este de aquí. Especiámonos. No sé, cabrón, espanto. Especiámonos de aquí. Y otra vez este lugar. Solo burro. ¿Puedo hacer lesiones? Nada también. Y recuerda Sam, cuando portes armas mortales es absolutamente fundamental que ejerzas moderación. No hace falta decirlo, pero nada de matar. Más cadáveres significa más seme y potencialmente más vacíos. Si matas a alguien, te pondrás en peligro a ti mismo y a muchas otras personas. Ay, no. Entonces, ¿por qué me dieron algo para matar? No sé. Son 170 en este caso, ¿no? De hecho. No sé. 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 Ok. Me声. Me ya un rayo. Miré. ¿Eh? No. No sé. Ya etc. En cualquier momento. No. 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 Cómo sí. No sé. me parece cuáles sonidos. Vamos a ver si lleva este... ¿Cómo se llama? Estas armas que maten, ¿no? Estas armas en sentido entonces Que lleva vivo No es que se desvanea la... Ya voy, ya voy Ah, pero si es cierto iba a revisar Otra cosa también Vamos a conducir aquí A ver si... Pura casualidad A ver si... A ver si... Pura casualidad Se puede, ¿no? Bueno Dos mil y tres mil diámicos Dos mil y tres mil diámicos ¿Por cuánto me paso? ¿Por cuatrocientos? Ay, no manches Tienes 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 ¿Qué es lo que viene aquí? Está bien Listo Creo que es más efectiva en la granada La granada, ¿no? Nada de esto, o sea Puedes esclerar esto, esto, esto ¿Sabes? Es que no lo puedo usar ¿Sabes? O sea, no tiene sentido Que las lleve Pues bien No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Esa cosa baja un montón ¿Qué? 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 Tengo mucho aquí, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Larra pues? ¿Larra pues? ¿Larra pues? ¿Larra pues? Listo. Gracias por tu contribución. Listo. Listo. No sé si estas donde se almacenan las porcas. Listo. A ver si le puedo ropar de una. Y ya. Doy fuego acá. Ahí está. Ahí voy a llorar. Esto. Esto también. Listo. Listo. Ya está. Lo que sí que te viene. Que quiere ir a ver. Este. Este. Es aquí. Justo aquí donde quiero ir. Espera. ¿Qué es esto? Ah. Tengo que ir allá. A ver cuánto. Cuánto sale el lado. Me he puesto. Me he puesto. Ya está. Ya está. Mil. No. Si. Uno. No. No. A ver. ¿Para dos ochenta? Son mil. Son 180, ¿no? Sí De metal Y para el otro No manches un montón Son 3680 O sea, 2480 De cerámica No sé si se hace hacerlo O desperto No sé No sé Esa es la rompidad Se le parece Es la rompidad No sé No sé Oye Ni 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 Y Ni 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 Si no sabes que Me voy a esperar Y voy a Llevarme de estos Unos 5 Estos unos 2 Vale, que ve todo Es que viene Gracias por su apoyo Y fabrico Unas gotitas No Gracias por su contribución Si no sabes, en esos vikers puedes llevar todo Todo lo que quieras No tienen llenadera No 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 Está ante el condado Si Estoy muy interesante No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Aquí de cerámicas 800, ahí está Ya que pasé por 100 Pero Ni modo Ahora sí que sí Me construí Me convertí en un ingeniero de caminos Ahí está Ahí está ¿Para dónde? ¿A qué hora? Para este carro, bueno Ok 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 Ya está ya todavía 5.000 Este está pesado Los guardan 600 cristales, como 2.000 y 2.000 lados Mucho Aquí andan haciendo puentes y... A lo loco, ¿eh? A loco, ¿verdad? ¡Gracias! Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! como es que no lejos ¿Está acabado? ¿Qué es esto o nada? ¿Qué es esto o nada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pues se me golpe ahí ayer ¿Dónde? ¿Qué es esto? 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 Me da daño o no Es por alguna casualidad Es por alguna casualidad Otra gata Están muy lejos No, están muy lejos Aquí vamos No, están muy lejos Eso A ver si que sí Si yo no era un buen puto Bueno Listo Listo No sé si me pasaba esto Te quedo un montón esta cosa Te quedo un montón Es un necho O sea es increíble lo que le do Lo que le do Lo que le queda Ya está Que hay una de estas Cuánto misterio esta No, no tanto como piense No, no, no 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 No, no No, no, no Vámonos Ok, ¿como la hago para subir? Voy a jugar así A ver si puedo subir Pero está muy empinado Que tontería No, igual el poder otro lado está vacío Ahí voy, ahí voy, ahí voy Eso Dentro Para seguro Dentro para seguro Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy 1 Luna 3 2 2 4 chaotic Ahí está. Debe ser Sam Bridges, el equipo de un solo hombre. Tal vez estamos alejados, pero las noticias vuelan. Escuchamos sobre el gran repartidor, el destructor de CB, el erradicador de... Terroristas. Ah, sigo trabajando en ese. Vaya, me emociona conocer que amigo. Y, ¿qué tienes para nosotros? Vaya, increíble. Será de gran ayuda. Gracias. No vas a poder reconocer la parada cuando hayamos terminado. Ya te amo la juega. Químicos. Químicos. No, 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 no. Muy bien. Ahora solo tenemos que conectarnos a la red, ¿verdad? Sit down. No. No, no, no. No, 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 no. Sí. Escuchamos. No, no. Placos de armadura Uff, no manches No es que la necesites Llegarás a la costa oeste antes de que te des cuenta Buen trabajo, Sam Luego tienes que ampliar la red al centro de distribución del norte Ahora es un excelente momento para hacerlo Porque nos pidieron ayuda La información sigue llegando Pero parece que hubo un accidente y hay heridos que necesitan ayuda Ve los detalles en la terminal de envío Buen trabajo Nuevo peligro disponible A ver si me... Ya te aguanto lo suficiente Eso es armadura para tus hombros y piernas La desventaja es que no podrás transportar carga encima Analiza los pros y los contras No lo sé No lo sé ¿Está terminando por el momento que está muerto? Sobreciclado, ¿no? Gracias por tu contribución ¿Cómo está mi coche? Me pregunto ¿Se podrá curar? ¿No? 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 Tapa ya. y 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 ¿Puede esa ropa? Pueso Pueso ¡Faded! ¡Suscríbete! 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 Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó Bueno Sí, eso lo vivió cuando... Sí No manches, vamos a decir que no dé ¡Suscríbete! ¿Dónde le falta? Está para ahí abajo ¡Suscríbete! No, ahora sí que... No manches... No, 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 no Por eso se hace un buen elemento que fue, no? No 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 Not ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Este estuvo intenso Cerámica, cerámica, cerámica 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 Rasen ¿Se va a quedar muy distancia? Cómo puedo hacer todo esto de aquí Cómo puedo robarme todo lo que hay aquí Viejitos con el que está ahí Aquí hay muchas Lo único que hay es que hay un montón Si vosotros le cabré al vehículo Está hasta allá A ver si puedo llevar un montón de margen ¡Suscríbete! 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 ¿Te la llevo como extraño? ¡Vamos! ¡Uy! Creo que lo maté a ver que tienen aquí estos porcos tienen su equipo de nivel 2 madrid artista Kiran un XL me llevo todo esto me llevo todo esto le quebró todo eso me llevo un poco osea creo que si, ahora si es demasiado ah, se sigue cayendo bueno, 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 bueno es tu vida no manches que llevo otro joda la chinga que me llevo el TK1 Hola TK1 Hola un puto de terrorista no mames, cuanto le cae a esta cosa no se, llevo como como mil baratos no se, llevo como mil baratos a quien me estoy contento 700 metros Sam, creemos que te topaste con una célula terrorista local son exmulas que se convirtieron en algo peor robar la carga ya no es suficiente para ellos ahora son unos adictos al caos y a la destrucción pero no les diste la satisfacción bien, muy bien mantuviste tu carga a salvo bien hecho estoy seguro de que los volverán a ver mantente atento, ¿sí? claro, claro, claro ¿qué puedo hacer esto, eh? ¿qué está? 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 Espérate, ¿dí cuándo? Ah, no Sí, está bien Voy a dejar esto por todos lados Casi, casi, casi No sé por qué tomar este mismo